Secretos de los famosos. Lucerito Mijares se unió a la coreografía de su mamá Lucero y así impresionó. Han pasado ya varios días del espectacular evento que dieron la expareja de los famosos cantantes Lucero y Mijares, al cual se sumó su pequeña hija Lucerito Mijares. En gran parte del espectáculo que dieron sus padres, Lucerito se dejó ver como parte de sus coros. Y es que Lucerito Mijares inició el año con el pie derecho, pues sorprendió a todos sus fans al aparecer en el concierto que Lucero y Mijares ofrecieron por año nuevo en el bello puerto de Acapulco. La joven no solo engalanó la noche con su melodiosa voz, también presumió sus pasos de baile. Y es que a pesar de llevar más de 11 años divorciados, Lucero y Manuel Mijares se unieron durante el 2021. Recordemos que el primer concierto juntos lo dieron en el mes de mayo del año pasado vía internet y para continuar con sus proyectos juntos para este año, ofrecieron un espectáculo en el puerto de Acapulco para celebrar la llegada del 2022. Los artistas cantaron sus mejores éxitos, pero lo que llamó más la atención fue la presencia de su hija Lucerito Mijares, quien estuvo la primera vez con ellos en el primer espectáculo en mayo del año pasado. Recordemos que la expareja ha dado varios conciertos juntos y es que después del primer concierto que dieron como familia, Lucerito Mijares ya no había aparecido con ellos. La hija de Lucero se convirtió en el centro de atención debido a que nadie esperaba su presencia en dicho concierto. Lucerito primero estaba como corista de los intérpretes de grandes éxitos musicales, pero pronto se unió a sus famosos padres para poder cantar algunos temas icónicos de la pareja. Para ir con el ambiente de celebración y recibir el año nuevo con la mejor vibra, Lucero mostró sus mejores pasos de baile en el escenario y hasta invitó a su hija a que la siguiera. Ambas demostraron que además de cantar, también les gusta sacarle brillo a la pista. Pero la que se llevó todas las miradas fue la artista de 16 años, la cantante y actriz Lucerito Mijares. Aunque Lucerito se mostró un poco tímida al bailar junto a su mamá, una vuelta enloqueció a sus fans. Veloque también tiene ritmo y puede moverse con gracia, al mismo tiempo en el que canta. Mientras tanto, la cantante de Vete con ella continuó mostrando sus mejores pasos y deleitando a los asistentes con cada movimiento, ya que su vestido blanco con flequillos hacía que luciera mejor su danza. Y es que Lucero no solo bailó con su hija, también con los músicos que se encontraban en el escenario, por lo que demostró que se encontraba feliz de compartir dicho momento con su familia. ¿Y tú qué opinas de este gran espectáculo que dio la familia Mijares Ogaza? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.